pues bueno amigos de fórmula automotriz con arturo rivera ya estamos en la prueba de off-road de esta montero sport realmente si sorprende mucho no uno no no piensa en mitsubishi no no piensa en off-road así duro y pues esta montero sport si viene totalmente equipada para tor de aderno tiene la caja reductora que ahorita ya la pusimos en modo 4x4 y el parado tiene el diferenciador bloqueante electromecánico es decir el eje trasero que se bloquea ante un terreno donde una llanta no esté accionando va a seguir rodando la que si está traccionando entonces para eso nos ayuda el diferencial por su precio yo creo que está muy bien para el todoterreno sea realmente en su en su segmento es la única que viene con toda esta tecnología 4x4 es decir highlander pathfinder por mencionar algunas no tienen tienen 4x4 pero es all-wheel drive no eso eso quiere decir que no siempre más bien la computadora decide si pone todo enfrente o una parte atrás pero no no es las 4x4 maneja no y aquí sí bloqueamos totalmente el sistema para que todas las llantas traccionen y nos permitan liberar todos los terrenos por ejemplo ahorita nos están contando que la l200 es muy muy solicitada en minería por sus altas capacidades de 4x4 y su capacidad de carga pero realmente sorprende mucho el manejo de esta montero sport uno piensa que en su segmento pues es raro que una camioneta de siete pasajeros la metas a otro y esta creo que está pensada para este tipo de familias que buscan un manejo de terracería aunque necesiten salir mucho a este tipo de caminos y que necesitan llevar también a toda la familia no y con esta pues realmente no voto no vas votando se maneja muy bien si les suenan tantito así los golpes no 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 les voy a mentir así por ejemplo comparándole ya con un segmento mucho más arriba como defender la calidad del ensamble si se nota de la defender porque no se siente nada no se siente nada y aquí si se nota pero pues coge por su precio que son ochocientos diez mil que son casi un millón de pesos menos que la defender está bastante bien o sea con ese precio no tiene nada que competirle con la defender y bastante bien y agarra muy bien el terreno a pesar de que voy un poquito rápido no no vas votando no se sienten así los golpeteos y la suspensión es muy buena y estamos en una pendiente pues bastante pronunciada y pues si sube y sube bien esta montero sport y también lo que va votando todo pero pero bien muy bien la está pendiente no tengo forma de ver cuántos grados sean pero yo si le pongo con unos de 20 a 30 grados de inclinación y bastante bien es sube perfectamente está pendiente ahorita bloqueamos también además el diferencial central para que ahora sí que nos permita toda la toda toda la potencia de este b6 que trae la que podamos pasar al al terreno ahora ya pusimos el control de descenso ya en los pedales no voy haciendo nada solo voy controlando el volante está para solito el auto va frenando va controlando la velocidad del descenso para que sea de manera segura y que no perdamos tracción o que salgamos fuera de control no está nada más y también nos permite pues estar concentrados en la dirección y no tanto en la velocidad ahí lo que va sonando es el sistema de sensores 360 que nos avisan de obstáculos o cosas así eso sirve más en estacionamiento y cosas así pero ahorita como si está tupidita la 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 las hierbas pues las detecta y nos dice que a lo mejor nos podemos golpear no pero todo súper bien como vieron fue como una bajadita como un montículo entonces pudimos saltar de la izquierda y luego ya se regresó entonces ahí podemos ver la gruesa de él el chasis que es bastante buena no se sintió nada realmente nada fue la caída pero no no boté ni nada entonces súper bien ese esa prueba de flexibilidad del chasis muy bien superada bueno amigos de fórmula automotriz con arturo rivera ya estamos en la ya terminando esta travesía con mitsubishi ya en la prueba de de carretera ya de ahorita ya vamos es un camino secundario pero ya vamos hacia la hacia la marquesa ya para tomar la carrera la autopista hacia la ciudad de mexico antes de que continúe más les voy a dar los datos técnicos de esta suv de siete pasajeros es de tiene un motor de b6 de tres litros que nos da 216 caballos de fuerza y 210 libras-pie de torque esto viene acoplado a una transmisión de 8 velocidades automática y una atracción 4x4 con caja reductora y diferencial bloqueante electromecánico por parte de seguridad tenemos siete bolsas de aire dos frontales dos laterales dos de cortina y una de rodillas para el conductor tenemos todos los sistemas abs vd vea el sistema de asistencia de mantenimiento del carril frenado automático de emergencia entonces en parte de seguridad está muy completa ya por dentro tenemos una pantalla de ocho pulgadas con android auto y aportar pues tenemos un instrumento de un panel de instrumentos digital de cinco pulgadas bastante bastante bien en los interiores creo que queda de ver pero pero bien tenemos un montal multifuncional con tenemos el control crucero control crucero no es adaptativo y tenemos los controles de la música y la telefonía toda navegación tenemos también paredes al volante que sirven para también tanto en carretera manejan mejoran mucho el manejo con utilizar las paletas y también en off road sirve mucho porque al poner la caja reductora luego si queda muy revolucionado el auto y ya con la paleta pues este tuvo estar jugando con las revoluciones del auto para que exactamente te dé lo que tú quieres en cuanto interiores tenemos asientos el de el conductor es eléctrico vestiduras de piel son siete pasajeros todos muy bien cómodamente sentados los de atrás si son bastante pequeños son para pues sí para niños el espacio de cajuela a pesar de que son de siete pasajeros es bastante amplio ya no es no es gran cosa pero unas cuantas maletas si van a caber pues ahora sí ya dando la crítica de este auto pues es realmente uno veo mitsubishi de estos un montero sport y no no da este pues da un peso por meterlo en todo terreno no y realmente me sorprendió mucho lo metes donde tú quieres no al final del recorrido entramos a una un valle con varios kioscos y todo esto y pues ahí pues no hay nada no entonces lo metimos así este como va entonces yo me imagino así un papá de familia con sus hijitos que quiere llevarlos a divertirse en el campo y pues con esta montera puedes hacer lo que tú quieras no te metes donde tú gustes o sea si no hay camino tú te metes y no te va a dar la potencia te va a dar todo esta montero sport y bastante bien la ruta que tomamos no era tan planificada era realmente era así si tienen si conocen los caminos los días pero era pues más al al azar así de ahora vámonos para acá y ahora para acá no era tanto como no sé otros parques off road que ya es una ruta establecida por ejemplo de esas estas y así era así totalmente pues como lo vas a encontrar en la naturaleza y eso fue bastante bueno poderlo probar en esta montero sport y realmente si nos dejó muy sorprendidos y pues nada más ya la última la de 200 ya no lo podemos probar por temas de de la pandemia porque no está no este no funcionó su su paradito para desinfectar entonces no había forma de intercambiar autos este entre nosotros entonces pues ni modo pero les dejo las tomas que hice de la serie 200 que también es bastante capaz el radio de giro de sal de 200 es bastante bastante amplio realmente en todo terreno está en su hábitat natural y la de 200 entonces también es una excelente opción no con una pico de trabajo pesado es decir y si te va a aguantar con todo por último nada más decirles que nuestros amigos de mitsubishi nos contaron que la garantía es un gran plus para esta marca nos dan siete años de garantía defensa defensa reales ellos le dicen reales porque no tiene letras chiquitas mientras tú hagas los servicios en regla en tiempo en las agencias tú tienes tu garantía los siete años pase pase lo que pase si tú vendes el auto el nuevo dueño va a seguir con esa misma garantía no sé tú lo vendes a los tres años al nuevo de al nuevo de año todavía le quedan cuatro años de garantía más entonces eso pues único creo que en el mercado mexicano desde mencionarse porque si es muy buena esa garantía y es pues es un mes es la casi la casa carta de presentación de mitsubishi no de que están tan confiados de sus de sus de sus productos que pueden ofrecer esa garantía tan amplia y pues nada más amigos muchas gracias por estar aquí qué bueno que me pudieran acompañar en esta prueba de manejo del montero sport en off road y yo soy Kikín y pues seguimos en contacto